Sin parar, tú quieres más, no just one night Move your party y le damos toda la noche sin parar Move your party sin parar Hola, hola guachos, aquí Marino de la Conexión Haciendo video reacciones, juntos ¿Cómo anda DJ Maza en los controles? ¡Adelante papá! Así me gusta, ahora sí estamos, la casa está en orden ¡No! Hoy vamos a hacer una video reacción a pedido del público De un trapero, Cristian, DJ Maza Del momento, del momento Un compatriota, un colega argentino Litquila, nada más y nada menos Es la primer video reacción que hacemos de Litquila en este canal Y para mí es un honor porque es una persona Le mandamos un gran saludo, mi respeto guacho Este, la verdad que espectacular Tu carrera Litquila, hace muy poco Hace, no sé, yo creo que no llega ni a 5 años Que estaba haciendo esas peleas de gallo En la Plaza de Flores Peleas de Gallo se llama, para los que no conocen el mundo del rap Que son raperos Que es una tiradera Que se tiran en el momento, improvisan Y que yo te gano Que tú tienes esa blusa Que no me gusta porque sácate la pelusa Y toda la bola ¡Eh! Estamos con todo el flow, papá ¡Claro! Y fue el número uno El ganador de esa liga La verdad que se ganaba todo O sea, guacho se ganaba todo Y hoy es el artista del momento El trapero del momento Litquila Que hizo algo muy, muy histórico Que creo que esto lo ha convertido Yo creo que ya en una leyenda ¿No, DJ Massa? Porque se llama La Trampa es Ley Que es un sampler De la canción Nada más y nada menos Que el ícono del folclore argentino El chaqueño Palavecino Agarró un fragmento De la canción La Trampa y la Ley O algo así Si ustedes me corrigen Si me salió mal Y él puso No, La Ley y la Trampa se llama ¿No? Y él puso La Trampa es Ley Y el chaqueño Palavecino Le agradeció Le encantó Porque el hijo del chaqueño También consume este estilo de música trap De los artistas del momento de Argentina Y también hubo buena onda Espectacular Vamos ya a ver ese video Que también se firmó En Puerto Madero Donde estuvimos hace poquito Haciendo video reacciones De Dani Colúnico De Omaira Y bueno Estuvo Litquila también Haciendo su videoclip Vamos La manzana prohibida En tu boca Mordí la manzana Carmin del deseo Y la tinta Ven Esa Ese cambio Es espectacular Ya de entrada Te rompe la cabeza Arranca con el sampler Cantado por el chaqueño Y ya ahí arranca el beat Espectacular La verdad que Esa entrada A mi La verdad que Me rompió la cabeza Vamos de vuelta Todo tranqui En el campo Chacarera Chaqueño para el vecino En tu boca Mordí la manzana Carmin del deseo Y la tinta Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Con la maldición Cuando toque su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Con la maldición Venenosa Chacarera No, no Excelente, excelente Me encanta como gire la cámara Me hizo una adicción Que hermoso Puerto Madero Papá Nuestro barrio Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Me encanta esa transición Ese truco Que hace así Y va cambiando Espectacular Increíble el beat La verdad que La rompió La descoció Sigamos Sigamos Porque esto recién empieza Esa transición Excelente Ella no es lo mismo Que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quiere Víjate el lujo de viajes Yo te le salí Repite Salir en la tele Una araña Que me atrapó En sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero chepa Empezó su juego Y no sé cuándo Va a terminar Tremendo No, 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 es Te rompe la cabeza Yo creo que Para mí hasta ahora Es uno de los mejores trap Que he escuchado, loco Porque No es fácil fusionar, loco Guacho Este flaco agarró un tema Del chaqueño palavecino Que escuchan nuestros viejos ¿Me entiendes? Pero lo Lo adoptó tan Tan bien Imagínate que hasta el propio chaqueño palavecino Que es un tipo Que está fuera de 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 todo este rubro Del trap ¿No? Lo llamó para felicitarlo Es espectacular Es espectacular La adaptación Porque en realidad es un tema de él De él Es un tema de él Si no que lo hizo muy bien Y se nota Que lo hizo con respeto ¿Viste? Esa Ahí vestido de gaucho Excelente las transiciones Que usó el director Que usó el director Muy este Muy transiciones De trap ¿Viste? Ese giro De cámaras Está muy bueno Esas transiciones Que están muy de moda ahora Y qué bueno Qué bueno que lo hayas filmado En Puerto Madero Y es Dos partes ¿No? El de que la Vemos vestido de gaucho ¿No? Traje típico De folclore argentino Para los que Ven Desde otro país Esta video reacción Y El de que la Tra Urbano Papá Excelente la lirica Esta parte me mata Nanananana Dj Mazza Está como loco ¡Woo! Papá Subele el volumen Papá Hey 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 Criminal Criminal Transición Nivel Dios Tengo veneno Y ahora no puedo Con la maldición Guau 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 La rompiste Flaco La rompiste Guachín ¿Qué querés que te diga? La verdad que es un orgullo Como argentino Hacer esta video reacción De un chico loco Loco Este pibe De la nada Se hizo De la nada Y lo digo porque fuimos todos testigos acá De la nada Yo lo vi con mis propios ojos Rapeando En la plaza de flores Nadie lo conocía Nadie ponía un mango Él tomaba colectivos Tomaba como tres buses Para llegar a los A los campeonatos De rap Que los poquitos que había Hace unos años atrás Que nadie apostaba A lo que es El rap Al trap Que hoy es Un mercado Enorme Enorme La verdad que un éxito mundial ¡Liquila! La trampa es ley ¡Liquila! 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 ¡Liquila!